¿Pensás que el ajedrez es aburrido? Vení a aprender a jugar ajedrez con Claudia Mura. Estamos listos para jugar al ajedrez, pero todavía nos queda aprender algo muy importante. ¿Se acuerdan del número 8? Bien, esta es la clase número 8. ¡Qué casualidad! El número 8 tiene mucho que ver con nosotros, con el ajedrez, porque el tablero tiene 8x8, lo cual nos da 64 casillas. Muy bien, ¿cómo hacemos para distinguir esas casillas? Justamente hoy vamos a aprender el sistema de anotación más común, el que vemos en Internet cuando jugamos las partidas que se anotan, o el que usamos en los torneos oficiales, porque obviamente tenemos que anotar la partida, hacer un registro, y para eso sirve la anotación algebraica. Es un sistema similar a lo que se utiliza para jugar a la batalla naval o el juego de los barquitos. La batalla naval nos enseña que un tablero lo podemos dividir en coordenadas. Ahora nos vamos al tablero y vamos a identificar esas casillas que tienen nombre y apellido. El nombre es la letra y el apellido es el número. Identificamos que están las letras desde la A hasta la H, y luego tenemos desde el 1 hasta el 8 por la columna. Esos son los nombres de nuestras casillas y nuestras piezas, cuando se pongan en una de esas casillas van a llamarse, van a decir que están en esa casilla. Ahora, por ejemplo, la casilla esta, la última, se llama H8. ¿Por qué? Porque confluyen la columna que se llama H con la octava fila. Entonces se llama H8. Y así identificaremos todas las demás. Volvemos al tablero. ¿Por qué? Porque todos los peones se ubican en los blancos en la segunda fila y los negros en la séptima fila. Los peones los identificamos por la columna donde están colocados. Por ejemplo, el peón que acabo de marcar con un circulito es el peón de A2. Está en la línea 2 y se llama A. El peón del frente del rey se llama E, porque está en la columna E y estará el número 2. Si al peón E lo avanzo un pasito, anotaré E4. ¿Por qué? Porque E fue a la casilla número 4, a la línea 4, ¿ven? Donde está la cuarta línea. Los peones se llaman como las letras donde están ubicados. Las piezas es la inicial, pero en letra mayúscula. Por ejemplo, la torre la identificamos con la letra T, el alfil con la A, la dama con la D. Por eso no decimos reina, porque al rey lo identificamos con la R. Y al caballo con la letra C, siempre en mayúsculas. Diferenciamos la C minúscula de la columna C o la A de la columna A con el alfil. Por eso es muy importante siempre tener en cuenta mayúsculas y minúsculas a la hora de anotar. Ahora vamos a ver un ejemplo con un final donde podemos identificar todas estas situaciones. En esta posición, las negras tienen tres peones. Uno que está a punto de coronar en B2, otro peón en G5 y otro en G7. Esos peones se llaman los dos G, es el nombre. Pero el apellido es diferente. Uno está en 7, otro está en 5. El peón de G5 puede eliminar al alfil de F4. Así vamos a anotar G por, un signo por, F, porque es la columna F4. Ahí confluyen la F y el número 4. Entonces G por F4 y el rey blanco, si come, es letra mayúscula R por F4. A la misma casilla donde estaba el peón. Ahora las negras pueden hacer una coronación. ¿Cómo se anota esto? Es B1 igual Dama, porque por ejemplo puedo elegir una Dama. Anoto B chiquita, 1 igual Dama. Ahora, las blancas, si quieren hacer un jaque, pueden mover su torre a A7. Jaque se identifica con una cruz. Y jaque mate con dos cruces. Entonces el rey puede huir porque es solamente un jaque. Y aquí tenemos una última situación importante para destacar. Que cuando hay dos piezas que pueden ir a una misma casilla, podemos aclararlo. Por ejemplo, la torre, la quiero colocar la torre de A7 en la casilla A6. Pero también puede ir la torre de A4. Entonces voy a poner torre 7, torre 7, A6. Vamos a ver un último ejemplo donde tenemos el tablero dado vuelta. En realidad, se da vuelta automáticamente en internet si queremos jugar con las negras. Y vamos a ver que siempre permanece la casilla H8 en el lugar que corresponde. O sea, del lado del negro. Los espero en el próximo capítulo donde ya vamos a empezar a jugar con todo.